Acción La oreja de Van Gogh Primera fila Autografiado ¿Autografiado? Si Amalia Montella Leire Pablo Y quien mas Xavi creo, no me acuerdo Inédito Grandes éxitos A las 5 en el Astoria Lo que te conté mientras hacías La Dormida En directo Guapa, mas guapa Y mas guapa ¿Por qué dos versiones? Son dos discos distintos en realidad Este trae el mismo Y trae un disco mas de 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 demos, de maquetas Esto es Dila al Sol El viaje de Copperpot Nuestra casa A la izquierda del tiempo Viaja al Mar Muerto También autografiado por todos ¿Vamos a la Montero o no? No, Leire Cometas en el cielo Y Lo que te conté mientras te hacías La Dormida De SIDASO O Y Y Y Y No, 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 no.